Hola, acá estamos en un nuevo video de una figura de Dragon Ball GT. Y es nada más y nada menos que un niño que fue la reencarnación de Kid Buu y que dentro de 10 años después sería entrenado por su maestro Son Goku y luego irían a entrenar 10 años más y luego llegarían las aventuras de Dragon Ball GT y unos meses después se fusionaría con el Majin Buu Gordo. Para enfrentarse a Baby Vegeta o a Super Baby Vegeta pero en su fase 2. Y es nada más y nada menos que Mayuv. Sí, así es, Mayuv. Mayuv es la fusión de Uv con el Majin Buu Gordo. Y se fusionaron para enfrentarse a Baby Vegeta o a Super Baby Vegeta o a Super Baby Vegeta 2. Como sea, mejor decirle a Super Baby Vegeta. Bueno, ahí está. La figura está muy bien hecha. Este es Mayuv de la marca Real Works. Y está muy bien hecho. Bueno, los pantalones están bien hechos. Este, el cinturón, el chalequito y las fotitas. El chaleco me recuerda un poco al de los metamoranos. Y el pantalón también. Me recuerda algo al traje de Gogeta y Gotenks. Bueno. Y la cara está bien hecha. Muy bien hecha. Vamos a enfocarlo un poco. Está muy bien hecha esta figura. Muy buena cara. Muy buena figura sin duda. Muy buena. Me encanta. Las fotitas están bien hechas. Y ahí está. Aunque eso sí, este UF en Dragon Ball GT terminó siendo una porquería. Sí, la verdad sí. Terminó siendo una porquería este personaje. A ver. Les diré por qué. Ya. Se había fusionado con Majin Buu. Se enfrentó. Tuve una pequeña pelea con Baby. Sí, eso ya lo sabemos. Y este... Terminó derrotado por su propio ataque. La cual es la transformación de chocolate. Iba a transformar a Baby en chocolate. Y... Y este Baby le lanzó... Le sopló el ataque. Y... Terminó convertido en chocolate. Él. Vaya que porquería. En la saga de Super 17. El androide Super 17. Le dio una paliza a él. Y... Terminó siendo una basura. Lo mismo en... En la saga de los... Dragones Oscuros. Omega Chenron. Le dio una paliza a UF. Y... Va a ser una porquería. Este personaje. Y bueno. En Dragon Ball Super. Ni hablar de Dragon Ball Super. Salió en la saga de Moro. Y... Su energía fue súper poderosa. Que fue la suficiente para derrotar a Moro. Y... Y para que Vegeta usara la partición forzada del espíritu. Y... Y bueno. Gracias a él pudieron derrotar a Moro. Espero que en Dragon Ball Super... Este muchacho. Este muchacho. No sea una porquería como lo fue en Dragon Ball GT. Esperemos que en el futuro de Dragon Ball Super... Sea mejor que... Su versión de Dragon Ball GT. Y en su versión de Dragon Ball Z. Esperemos eso. Esperemos que... Uff. No nos decepcione. Ya que... Ya que... Fue una basura en Dragon Ball GT. Pero bueno. Bueno. Ahora vamos a hacer una comparación. Bueno. Acá lo tenemos con... Mierda. Se cayó. Acá lo tenemos con... Goku Super Saiyan 4. Y Vegeta Super Saiyan 4. Y... Vamos a ponerla un poquito más atrás. Eh... Podemos ver que... Uff. Es un poquito más bajo... Que Vegeta. Vegeta... Uff. Hace como una escala... Algo extraña. Pero pienso que... El tamaño de este V... Está bien porque es un adolescente. Tendrá como el GT fue un adolescente. Y bueno. Vegeta está un poco más alto. A ver. Entendérmelo. A ver. A ver. A ver con Goku. Están como del mismo tamaño. Creo que no. Hace muy buena escala. Por eso pienso que se me hace una... Una escala muy extraña. Ya que... Uff. Le hicieron como casi del mismo tamaño que Goku. O sea que no debería ser así. Uff. Debería ser más alto. Y bueno. Ahí está. Y bueno. Muchos creen que este es un traje metamorano. Pero no. Es el traje de Majin Buu. Solamente que está en el cuerpo de Uff. Y bueno. Ahí está. Lo tenemos con Kid Buu. Y hace en buena escala. Este es un poquito más alto. Uff es un poquito más alto. Majin Buu es un poquito más bajo. Y ahí está. Hacen. Esto saldría en una pose épica. Estos dos juntos. Bueno. Espero que les guste el video. No olviden comentar. Dejar su like. Suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.